Bienvenidos nuevamente a su programa del maravilloso mundo del ajedrez, su micronoticiero ajedrecístico, Ajedrez al Día. Bien, recién han finalizado los chequeos olímpicos de Venezuela, tanto el absoluto como el femenino. En el absoluto el maestro FIDE logró el primer lugar, el maestro FIDE José Castro, quien de 10 rondas logró 5 puntos. En el segundo lugar lo siguió también el maestro FIDE Andrés Guerrero, quien logró 4,5 de 10 rondas. El tercero fue para el maestro internacional Juan Rol, quien logró también 4,5 de 10 rondas. El cuarto lugar para el maestro FIDE Oliver Soto, quien hace 3,5 de 10. Y quinto y último puesto para el experto Luis Salazar con 2,5 de 10. En el chequeo olímpico femenino, la maestra, la señorita, la maestra FIDE, Leonela Gutiérrez, se quedó con el primer puesto, con 7 puntos de 10 rondas. En el segundo lugar la maestra internacional Tilsia Varela con 5,5 de 10. Y en el tercer lugar Melanie Campo con 5,5 de 10 también. Cabe destacar que estos chequeos olímpicos le permiten a nuestros jugadores, tanto en el absoluto como en el femenino, completar los puestos restantes para el equipo olímpico venezolano que nos representará dignamente en las Olimpiajas de Tronzo Noruega a mediados de este año. Posiblemente en las primeras semanas del mes de agosto. También han finalizado el IRT Campeonato Nacional de la Juventud, sub-18 absoluto. En este el primer lugar lo logró el maestro FIDE de Monagas, Ismael Vidal, quien luego de las tres primeras rondas estaba en la séptima posición con 1,5, pero definitivamente honró su título de maestro FIDE quedando en el primer lugar con 6,5 de nueve rondas. En el femenino, también IRT Campeonato Nacional de la Juventud, en el femenino la señorita de Ciudad Bolívar, la joven Magli Goncalves, de la capital, oriundo de la capital del estado de Bolívar, se quedó con el primer lugar con 6,5 de nueve rondas. Cabe destacar que en este evento femenino sub-18, la señorita maestra FIDE, Oriana Aponte, no logró, se quedó con la séptima posición con solamente 5,5 de nueve rondas. Recientemente finalizó en Dubái, frente a las orillas del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos, el decimosexto abierto de Dubái, 2014, evento agresístico este que fue ganado por el gran maestro francés, Edouard Romain, quien tuvo una excelente y destacada actuación, logrando 8 puntos de las nueve rondas, con un performance o rendimiento de los 2.856, evento este que, en este evento nuestro gran maestro, nuestro joven gran maestro venezolano, campeón venezolano, Eduardo Iturrizaga, que participaba en el mismo, logró la segunda posición con 7 puntos de nueve rondas. Es importante resaltar que nuestro gran maestro venezolano, Eduardo Iturrizaga, en este encuentro decimosexto abierto de Dubái, le ganó en la última, en la novena y última ronda, a uno de los grandes favoritos, al gran maestro hindú, Advijit Gupta. Felicitaciones a nuestro gran maestro venezolano, Eduardo Iturrizaga, y que sigue cosechando éxitos, no solamente en Europa, sino también en el Asia, y donde quiera que represente dignamente a nuestro país. Bien, y regresando a Rusia, Kantis Manziz, la ciudad rusa, la ciudad rusa Kantis Manziz, continúa el gran prix femenino, cuarto gran prix femenino, y tras nueve rondas, la señorita Jifan Hu, continúa liderando con 7,5, el primer lugar en este gran prix femenino, en el segundo lugar está la rusa Olga Yiria, con 5,5 de nueve rondas, en el tercer lugar la también rusa gran maestra Alexandra Kostiniou, quien tiene 4,5 de nueve, en el cuarto está la gran maestra de Slovenia, Ana Musichuk, en el quinto el de Yorria, Ana Disagnice. Bien, y nos despedimos sin dejar de recordarles que no tenemos el derecho a perder la esperanza por nuestro porvenir, ni mucho menos por el de nuestros niños, niñas y adolescentes. Con el ajedrez, esto es posible, pero con Dios, todo es posible. Hasta la próxima.